Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. ¿Y cuánto tendría que pagar Toluca por Leo Fernández? Leonardo Fernández se ha consolidado como la figura del Toluca en este clausura 2020, incluso en la derrota ante Pumas en la jornada 6 del torneo, el uruguayo destacó dentro del resto del equipo y marcó uno de los dos goles de los Diablos Rojos. Sin embargo, el equipo Escarlata no podrá conservar al jugador en verano, pues la carta pertenece a los Tigres y el préstamo no es con opción a compra, en este sentido Fernández tendrá que regresar con los felinos una vez que termine el clausura 2020. En caso de querer conservarlo, la directiva de Toluca tendría que buscar la negociación con los felinos, no obstante, el equipo de Nuevo León se ha prevenido ante el interés de un equipo en México o en otra liga y le puso una alta cláusula de recesión a Leo Fernández. Hace una semana el presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, aseguró que esperan contar con el jugador en verano. De acuerdo con varios rumores, la cláusula de recesión de Fernández ronda entre los 15 y 20 millones de dólares. Dicho costo sería ampliamente superior al que pudieron pagar hace unos años los Diablos Rojos, que prefirieron en 2019 a Diego Rigonato. En ese momento, los felinos sí aceptaron fichar al uruguayo por 772 mil euros, casi una viguésima parte de lo que ahora tendría que pagar Toluca. Y Pumas le ganó a Toluca el fichaje de Juan Dineno. Los Pumas se mantienen como el único invicto del torneo y de momento son líderes de la clasificación con 4 triunfos y 6 empates. El equipo universitario estuvo a punto de perder la buena racha este sábado en su visita a los Diablos Rojos del Toluca, pero se repusieron de la desventaja y le dieron la vuelta al marcador gracias al doblete de Juan Ignacio Dineno. El delantero argentino es uno de los refuerzos que llegó este semestre a los Pumas y ya levanta la mano para convertirse en figura de los felinos. La semana pasada contra el Atlético San Luis, Dineno marcó su primer gol con los felinos al minuto de haber ingresado al campo, y este sábado ante Toluca nuevamente anotó poco después de ingresar de cambio. El atacante le puso punto final a su actuación con el gol que le dio el triunfo a los Pumas, tercero en su cuenta individual en el clausura 2020. Sin embargo, durante el mercado de invierno los universitarios no fueron los únicos que se interesaron en Dineno, ya que el Toluca también lo tuvo en el radar, pero no pudo ganar el fichaje. A mediados de enero se dijo que tanto los Pumas como los Diablos Rojos del Toluca estaban dispuestos a pagar 4.2 millones de dólares por la cláusula de rescisión del atacante. Al final, fueron los felinos quienes concretaron el traspaso de Dineno, quien llegó procedente del Deportivo Cali y ya lleva tres goles en el torneo. En el 2019, el delantero argentino de 25 años, Juan Ignacio Dineno, estuvo en 60 partidos con el Deportivo Cali y logró hacer 28 anotaciones, con el que se convirtió en el delantero predilecto de la afición, mientras que en muchos medios han comparado al jugador con el exjugador del Club León, Mauro Goselli. Y en lo que va del clausura 2020, Juan Ignacio Dineno ya lleva tres goles en su cuenta personal, en seis jornadas.